de Asobu, bueno, como siempre, colaboración con Mystic Squad y bueno, aquí empieza ya el set de Settler contra Aston Vamos a ver un poco, sabemos a lo que juega Pichu Pichu juega a tosigarte, a estarte encima, a no dejarte jugar y a matarte muy rápido pero cuidado porque un combito de estos de Aptil que le pueda dar aquí nuestro amigo de Minecraft lo lleva prácticamente a la muerte, ya vemos que tiene un lead bastante importante pero con Pichu nunca puedes centrarte en el lead siempre que tienes que centrarte en tener la kill, acabar con los stocks del enemigo porque sabemos que tu percent cuenta muy poco, te lo vas subiendo tú mismo Totalmente, la verdad es que Aston es un jugador que la verdad se le ve muy pocas veces en torneo yo he jugado contra él y os puedo garantizar que este jugador tiene muchísimo potencial con su Pichu porque te juro que no desaprovecha nada, encuentra todas las oportunidades te condiciona muy bien y te hace un destrozo que literalmente te vuela la stock como acaba de pasar ahora mismo Estamos viendo, este stock ha sido el show de nuestro amigo Aston no ha podido hacer nada, no ha conectado prácticamente ni una string Sebro ese 47% que lo ha conseguido prácticamente con el self damage de Pichu, nada más estamos viendo un Aston muy fuerte que está llevando el tempo de la partida de manera contundente vamos a ver si es capaz de continuarlo y aquí vemos que ya empiezan a salir esos rayos a ese percent sabemos que se hace muchísimo daño cuando tira cada uno de esos rayos pero muchísimo cuidado porque a muy poco te puedes ir para abajo sabemos que ambos personajes las kill options cuando estás por encima tanto uno con el yunque como el otro con el rayo son muy buenas Totalmente, y encima Pichu, lo hemos dicho muchísimas veces, que es un personaje que te deja ¡Uy! ha reaccionado a la tarde, ha reaccionado a la tarde, es una pena porque ya te digo yo ese asma se lo hubiera llevado por delante Pero bueno, es lo que estaba comentando, Pichu es un personaje que muchas veces te deja en techchase y se aprovecha muchísimo de ello porque el efe es más que encima que tiene destroza lo que no está escrito y ahora, ya te digo, Sebro lo está pasando bastante mal por fin ha conseguido quitarle esa primera stock a Aston pero aún así, va a tener que encontrar alguna, sé cómo decirlo tiene que encontrar otra forma de poder encontrar la apertura porque ya te digo, Aston no se lo está permitiendo para nada Exacto, estamos viviendo un Aston que se está aprovechando mucho del tamaño de su personaje Los Aptils Grounded aquí que está tirando Sebro, que no le dan a Pichu es muy bajito, es muy 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 bajito y puede maniobrar muy bien alrededor de esa hitbox que todos sabemos que en early percent te toca uno de esos Aptils y amigo, te estás comiendo muy mínimo 50 y quizá incluso muerte, depende de cómo vemos ese Aptil que acaba con el segundo stock de Sebro Sebro pasándolo bastante mal algo que en principio no íbamos a ver según el seeding de este torneo pero vemos aquí a una zona que como comentabas no viene mucho, pero cuando viene se posiciona muy fuertemente Sí, es eso, es un jugador que no suele venir muchísimo y es de aquí de Cataluña Pero... ¡Oh! ¡Mama! ¡Por favor! ¿Cómo lo acabas de poner? ¡Mira qué sonrisita le acabas de salir al nene! Normal, si es que aquí no le... ¿Quién no se le escaparía esa sonrisita? Por favor, míralo, cómo le ha gustado, ¿eh? Si es que... ¿Cómo se nota? Es que los rayos de Pichu es lo que tienen es ese punto extra, ese pequeño... Y si te lo tiro, ¿eh? Y si te lo tiro No le ha dado en toda la partida Sí, ha hecho uno Ha hecho uno que... No, creo... El segundo Sí, correcto Pero no ha dado la sweet spot Y aquí al final ha acabado con un rayo prácticamente sin estalear que es fuertísimo ese rayo Y lo manda para abajo Ya vemos que ese bro dice Mira, quizá el matchup es mejor al revés pero me da totalmente igual Aquí tengo que sacar al main Tengo que poner un poco los galones sobre la mesa Es decir, amigo, yo quizá estoy en el ranking Yo quizá sé algo ¿Y qué me ha llevado al ranking? La Wifi Trainer Y esta Wifi Trainer Vamos a ver si con Deep Breathing es capaz de atracar un poco aquí a Pichu Sabemos que a un ups más tranquilamente a 45-50 puede acabar con la vida de Pichu el personaje más ligero de este juego Totalmente Eso sí, Aston no tiene miedo Se está enfrentando a la Wifi Uy, intenta buscar otra vez el atraco Pero lo que digo Se ha enfrentado a la Wifi con el Deep Breathing Este hombre no tiene miedo Y es eso Que es Pichu Y como le toquen Este personaje estalla Vuelve a tener ahora mismo el Deep Breathing Ahí está Es eso Cuando este personaje se mete la fumada Tienes que cambiarle Da igual Tiene 6 minutos perfectamente Tómate tu tiempo hasta que se le vaya Porque es eso Luego tarda un poco más en ponérselo Exacto Si algo nos ha enseñado nuestro amigo austríaco favorito Matías Es que el aire puro está fuertísimo Está muy fuerte Y aquí vemos ese downer Que le devuelve el spike Dice Tú antes me lo has dado para acabar el stock El final de la partida Y yo no me voy a esperar a ese momento Yo ya para el segundo stock Quiero el mío Quiero enseñarte un poco la Blast Zone De abajo A Brasil directamente Y estamos viendo un Sebro Que totalmente girando aquí la partida Demostrando Demostrando por qué Él está rankeado Y aquí tenía él la seeding La seeding positiva en este matchup Bueno Es lo que digo Ahora mismo le está haciendo un destrozo Muy importante Pero hay que recordar Que todavía queda una partida Si gana Correcto Todavía está el factor de la dap Ahora mismo Esto es lo que ha pasado muchísimas veces El cambio de personaje El no saber qué está ocurriendo Para la siguiente No, no Y muchas veces Al cambiar de personaje Toda la data que has conseguido Del player enemigo Durante esa primera partida Te puede incluso llevar a cosas erróneas Porque tú Te fijas en sus opciones Que suele tomar Pero su abanico ahora de opciones Ha cambiado totalmente Y si tú te centras en esos En ese primer partido En esas primeras opciones Que has podido ver del rival Se te pueden venir a la contra Y hemos visto aquí Qué es lo que ha pasado Aston que tiene que Ver si es capaz de adaptarse A esta Wii Fit Trainer Y ver si Si es capaz de De luchar contra Contra el aire puro Contra un poco La alegrina De nuestra amiga Wii Fit Trainer Y a ver si es capaz De llevarse Esta partida Y conseguir hacer el upset Mientras Sebro Intenta Intenta marcar Marcar su posición Y continuar por winners Si, esa es la clásica de Sebro Siempre que te hace ese throw Siempre se aparta Intenta buscar Un Efe Smash Entonces Si ya luchas Bastante veces con él Ya te la conoces Entonces Ya Por lo general No le suele funcionar después Le suele funcionar Cuando se enfrenta Oponentes Que casi no se han enfrentado Correcto Al final Wii Fit También es un poco Match up check En este juego No hay mucha gente Que la juegue Sobre todo aquí En Cataluña Tenemos a Vivis Y a Sebro Realmente Luego estaba Matías Ahora de últimas Que ya no lo tenemos Por aquí Y estamos viendo Que esas hitbox Así un poco Un poco curiosas De De Wii Fit Le están sirviendo Dos F-Tills Que le han servido Para llevarse Los primeros stock En ambas partidas Un picho Que no está encontrando Como rodear Las hitbox De aquí De Wii Fit Así como Con el antiguo match up Con nuestro amigo Steve Si que era capaz De navegar Esas pequeñas hitbox Esos pequeños V-Joints Aquí contra Wii Fit Le estamos viendo Bastante perdido Sí La verdad es que Le está costando Y encima es eso La Wii Fit Tiene con las hitbox Tandradas que tiene Sí Entonces Hay muchas veces Que te llegan a sorprender Y Pero bueno Aún así Lo que me estoy fijando Muchísimo Que hace Aston Que es lo que Le ha hecho Sebron muy bien Es que Sale muchísimas veces Del borde Con el fade Entonces Ahí claro Sebron le ha cazado Unas cuantas veces Y ahí es donde Se ha llevado las top Exacto Estamos viendo Lo que comentas Estamos usando Mucho de opciones Que son muy buenas Con pichu Pero Es eso Cuando te enfrentas A alguien Que es capaz De verlas De saber Que vas a hacer Da igual Que tu opción sea muy buena La va a poder castigar Muy probablemente Y vas a coger Tú Tú todo el daño Y es lo que estamos viendo Sebron que aún no ha perdido Ningún stock Desde pasarse a A Wii Fit Trainer 150 Está consiguiendo aguantar Los stocks muchísimos Ante el poder De kill De este pichu Y un pichu Que no para de Tirar aquí ataques Hacerse porcentaje Y no acaban de conectar Estamos viendo Un Aston que Tiene que Pedir un milagro Prácticamente ahora Sí Se nota que ahí Ahora mismo El desconocimiento Del matchup Le está pasando Bastante factura A Aston Porque Es comprensible Casi No suele haber Wii Fit Trainer Y cuando te enfrentas A una Te suelen sorprender Muchísimo Así que Ahora mismo Está bastante difícil Para Aston No es imposible Pero el problema Es eso Que se está enfrentando A una Wii Fit Trainer Con Deep Breezing Con Rage Nada Sin no pichu Sí Muy difícil Muy difícil Hemos visto Un 6-0 Tienes stock Tienes stock Tienes stock Gracias.